Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, danitas de las casas, ¿cierto? Buenos días, hoy es día, ¿cierto? Un capítulo más de este programa Pedir de Boca, día miércoles con ganitas, ¿cierto? Después de un fin de semana largo de descanso y tengo una linda, linda invitada. Ella es muy linda, es de aquí de Barranca Bermeja, chiquitita, nos va a contar lo que hace y la van a conocer porque es encantadora. Mi amiguita Luisa Fernanda, un aplausito para ella. Hola mi amor, ¿cómo está usted? Bien. Bien, qué rico tenerla en mi programa. Gracias. ¿Y por qué la tengo en mi programa? ¿Qué es lo que hace usted? Yo patino y yo para patinar uso el estudio porque con el estudio uno puede hacer el deporte. Qué bien, claro. Y entonces, ¿quiere ser una gran deportista? Sí. ¿Sí? ¿Quieres ser una gran deportista? ¿Quieres ser una gran patinadora? Qué bonito. Y cuénteme, ¿dónde está patinando? En el Club Infanta. En el Club Infanta. Ah, listo. Y ahí, oiga, yo conozco a otras amiguitas del Club Infanta. Porque aquí vino otra amiguita del Club Infanta. Y venía con su uniforme y todo. Qué bonito. ¿Y cuántas veces a la semana Luisa Fernanda practica? Tres. El lunes, miércoles y viernes. ¿Lunes, miércoles y viernes? ¿Muchas horas de trabajo? Sí, porque yo tenía de cuatro a cinco, pero como me gusta tanto el patinaje, entonces ahora es de tres a seis. De tres a seis. Pero eso, esa horita de más, ¿se queda solita ahí practicando usted solita? No, mis papás se quedan ahí. Ah, claro, por supuesto. No, con los papitos sí, pero usted solita o tanto, igual ahí practicando. Ahí. Ahí, qué bonito. ¿Y qué le gustaría hacer dentro del patinaje de Luisa Fernanda? ¿Carreras? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Carreras? Carreras, hacer así... ¿Competencias? ¿Eso principalmente son carreras o no? ¿O hay otras actividades? Sí, o como de saltar o de... O esas... Ya, acrobacias, así. Yo he visto que de repente van en una cancha, en una pista así, y van rápido de repente. ¡Uuuuh! Dan vueltas así como trompo. O sea, ¿se puede usar como en piedra o una pista así? Claro, tiene que ser una pista parejita. ¿Y para los viejitos como yo? ¿Se puede o no? O sea, sí, pero yo no sé si hayan patines. ¿Si hayan patines para viejos, dice usted? Increíble. Y altas para ponerse, altas cosas, porque ya los viejos cuando se caen son... ¿Cierto? No, pero todos se pueden. Como deporte, todo puede. Empezando uno se cae. Sí, claro. O porque si una persona dice que, por ejemplo, en patinaje se cae y porque se cayó no se vuelve a parar, eso es que no, ni lo intento. Ah, ni lo intento. Ah, ya. Yo cuando empecé me caía, pero yo nunca dije eso, yo seguía y me paraba y me paraba. Sí, claro, por supuesto, porque así es la forma, o sea, uno así es caerse, parar, volver a pararse, volver a intentarlo y volver a intentarlo y volver a intentarlo y volver a intentarlo hasta que ya lo consigue, ¿cierto? Listo. Pero además, así de volver a intentarlo, vamos a intentar hacer unas croquetitas de carne. Croquetitas de carne con quesito y salsita de mora, te tinca, te tinca significa como que te apetece, ¿listo? Entonces, mira, en este momento tenemos que mandar a la damita para que vean la lista de los ingredientes. Entonces tú vas a decir, vean los ingredientes y nos vamos a cocinar. ¿Qué te parece? Ahí a la cámara, díganlo usted, ¿eh? Vean los ingredientes y nos vamos a cocinar. Eso es. Croquetas de carne rellenas de queso y salsa de mora. Ingredientes Una libra de carne molida Dos huevos Cuatro rebanadas de pan Una taza de leche Media taza de mora Media taza de queso Cuatro cucharadas de azúcar Dos cucharadas de maicena Sal, pimienta, aceite para freír Ve, Luisa Fernanda, ingrediente sencillito, ¿cierto? Mire, carnecita, este tenía que ser carnecita de primera, que no vaya con grasita para que quede sanita, ¿cierto? No se siente sabor a grasita. Y uno de los ingredientes, no se preocupe, si aquí no hay... No pasa nada, ¿eh? Listo. Y aquí tenemos pancito, lechecita, de todo, para hacer unas ricas cubiertas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo te voy a enseñar. ¿A usted cocinar la casa? A veces. A veces. ¿Qué le gusta hacer a Luisa Fernanda? Sandwich. ¿Sándwich? Jugo. Juguito, ya. Juguito, ya. Juguito, ya. Ah, qué rico. ¿Y qué no cocina en la casita? Mi mamá. La mamá me cocina, rico. Sí. ¿Le gusta todo lo que hace la mamá, o no? Sí. ¿Sí, verdad? ¿Todo? Sí. ¿Y se come todo? Sí. ¿Cómo es para comer verduritas, Luisa Fernanda? Buena. ¿Cómo es para las verduritas? Buenas y me gustan. ¿Le gustan las verduritas? Porque son saludables. Sí, claro, por supuesto. Si lo vas saludable, uno tiene que comer alta verdurana al plato. Porque mi hermano es veces que come, pero toca mandarlo porque no come nada. No come nada. El hermano pequeño, ese que anda por ahí revolviéndola. Ese que está por ahí. Sí. Eso sí, ya. Mira, Luisa Fernanda. Entonces, tenemos la carnecita. ¿Qué le vamos a agregar a la carnecita? Le vamos a agregar un huevito. Yo en la receta puse como para medio kilo carne, pero nosotros vamos a hacer la mitad. Yo le voy a hacer eso. ¿Quieres hacer eso? Sí. Ya, listo. Esele el huevito ahí. ¿Lo vas a tocar? Sí, claro. Pártalo donde quiera. Yo le aconsejaría que con la cucharita le sea más fácil así. Le pega con la cucharita. Bueno. Y así le sale fácil. Listo. Eso. Y ahora lo abre con las dos manitos. Despacito. Eso. Ahí va, ahí va. Eso. Sí. Perfecto. Bien. Vamos a limpiarse las manitos entonces. Gracias. Y ahora lo revuelve. ¿Cierto? Listo. Eso era, ¿ves? Perfecto. Se limpia las manitos y lo revuelve ahí. ¿Y qué le vamos a agregar a eso? Le vamos a agregar, mira. Le vamos a agregar sal. ¿Cierto? Rica sal. Mira, ¿ves? Ahí. Y le vamos a agregar pimientita. Vale, que quede rico. Mira, ¿ves? Una buena pimientita, ¿ves? Mira, rico. La revuelve bien. Listo. ¿Qué le vamos a agregar? Entonces, yo aquí tengo unas rebanaditas de pan. ¿Listo? Este pancito voy a, mira, en un platito, ¿cierto? Voy a sacar de acá. Voy a sacar de aquí un platito que me faltó. En este platito vamos a remojar el pancito en leche para agregarlo a la masita. Mira, unos pancitos así, ¿cierto? De estos. Y le vamos a agregar lechecita. Vamos a remojar esa mezcla que usted tiene ahí con pancito de leche. ¿Ven? Ahí. Como este pancito tajado, ¿cierto? Mira, se remoja rápidamente. ¿Cierto? Y se lo vamos a agregar ahí. ¿Listo? Y a eso después, cuando ya esté lista la masita, le vamos a hacer unas bolitas de carne y le vamos a meter cierto quesito en el centro y las vamos a freír. Así de fácil. Facilito, ¿ves? ¿Qué te parece? ¿Es fácil o no? Esto se remoja la lechecita, Luisa Fernández. Pues mira, lo estrujamos bien y se lo vamos a agregar. Ahí. Revuelva todo. Revuélvalo, revuélvalo. Eso es. Mira, bien remojadito después. Le sacamos toda la lechecita y lo ponemos ahí. Va a quedar una masita. Entonces después vamos a hacer las pelotitas. Eso. Ahí va María Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, bonito nombre. Le vamos a agregar entonces, aparte de eso, un poquito de salsita de soya para que queden deliciosas. Mira, aquí tengo un poquito de salsa de soya. Ahí va. Un poquito. ¿Ves? Eso. Uf, qué rico. Y aquí tengo las bolitas. Mientras tú revuelves bien eso, yo te voy a enseñar a hacer aquí una salsita demora muy fácil, muy rapidito. Vamos a prender la cocina. Mira, aquí prendemos la cocinita y le vamos a agregar las moritas. Mira, las moritas frescas, ¿ves? Mira qué bonitas, ¿cierto? Las moritas allí. Bien lavaditas. Usted sabe que esta cosita es que lava la piel. La fruta también le gusta a Luisa Fernanda mucho. Y a esto le vamos a agregar, mira, solamente azúcar, ¿cierto? Mira, azúquita. Y lo vamos a dejar ahí para que se cocine en sus juguitos, ¿cierto? Y ahí vamos a sacar una salsita. Y qué, como jugo. ¿Ah? Qué, como jugo. Quiere como una salsita, claro, como un juguito rico. Y lo vamos a cocinar suavecito. Le vamos a agregar un poquito de agüita, pero muy poquito, para que se nos haga una rica salsita. Listo. Entre ácida y dulce. Eso, ¿cómo va? Perfecto, ¿ves? Ahora yo le ayudo con las manitos, mira. Esto se hace con las manitos también, así, ¿cierto? Si queda, si queda como, por ejemplo, muy mojadito, le agregamos más pancito. Si queda muy seco, le agregamos, le podemos agregar un poquito de, o más huevito, o leche, ¿ves? Esta está como mojadita, entonces le vamos a agregar más pancito. Y listo. Una vez que esté lista esta, mira, así. Te voy a enseñar. Hay que meter las manitos. Usted sabe que en la cocina muchas veces hay que meter las manitos, ¿cierto? Bien lavadita todo. Y después de esto vamos a tomar las croquetitas, ¿cierto? Así, y le vamos a poner aquí al centro un trocito de queso, las vamos a cerrar, unas bolitas, así, y las vamos a freír. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Usted sabe que aquí tenemos que hacer comerciales para poder hacer este programa y invitar niñas bonitas y deportistas y artistas como usted, ¿cierto? Entonces, mientras yo termino de mezclar, nos va a ir a la pausa. Antes de irnos a la pausita, ¿cierto? Vamos a darle un consejito a las mamitas. Ya, ya, como usted dice, lo que es la deporte, la salud, todo, hay una salud súper importante. La salud bucal, la salud de los dientecitos, ¿cierto? La sonrisa bella, los dientes limpios, blanquitos. Y para eso hay que darle un consejito a las mamas que tienen que ir a implantarte. ¿Listo? ¿A dónde van a ir? A implantarte. ¿Cierto? Entonces usted va a decir ahora, va a decir ahora, usted va a decir, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos. Usted me lo va a decir. Ahí a la cámara, ¿listo? Usted va a decir, nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. Dígaselo a la cámara. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. Así es. Muebles rústicos, el bosque, con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Si estás entre los 8 y 12 años de edad. Si tienes alguna vida artística o deportiva. Si te gusta la cocina y la televisión. Esta es tu oportunidad, participa. Paso 1. Dale me gusta a la fanpage a pedirdeboca.enlace de televisión. Paso 2. Sube un video mostrando la habilidad de tu hijo. Paso 3. Invita a dar me gusta a la fanpage y posteriormente a tu video. Participación válida únicamente durante el mes de septiembre. Los 20 niños con más apoyo en la red social serán invitados en octubre al programa A Pedir de Boca. Donde podrá mostrar su talento, cocinar y recibir premios. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles. Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales. Y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids. En la calle 60, número 18B86 del barrio Galán. Diagonal a la registraduría. Si amas a tu familia, ¿por qué las pones? Cuando omites una señal de pare o semáforo, ¿cuál es la excusa que tienes? Estate a fan, salí tarde de la casa, revisa tus comportamientos. Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranco Vermelho. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. En Estudio La 60, Salón de Belleza, encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, barrio Galán. Distribuidora La Paz, tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería, los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. En Fábrica La 45, encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Listo, Luisita. Mira, Luisa Fernanda. Me gustó ese nombre. Eso, mira, ya. Eso. Perfecto, ¿ves? Así. Y la estamos untando con maicenita para que se nos queden redonditas, no se nos peguen en las manos. Y las vamos a empezar a freír. Mira, ahí, ¿ves? Rico nos van a quedar esto, ¿no? ¿Te gustó cómo hacerla? Sí. Hace otra, a ver. Hace otra. Yo, esta la terminaste. Bien. Perfecto. ¿Ves? Son facilitas. Mira, y las vamos a meter ahí. A freír. Eso. Toma un poquito de carne. Perfecto. Ya. ¿Qué hacemos después? Le hacemos un hoyito al medio, ¿cierto? Sacamos un pedacito de quesito pequeñito, no son muy grandes. Lo untamos en maicenita. Aquí, un tal un poquito. ¿Para qué? Para que no se nos dilate tanto y no se nos abra ni no se nos rebiente. Eso, perfecto. Y hacemos la bolita. Remojadito con maicena. Ahí, mira. ¿Ves? Uh, se está untando toda. Listo, perfecto. ¿Ves? Mira, y hacemos las bolitas. ¿Cierto? Esta la podemos acompañar. Bueno, ahora la vamos a acompañar con... Listo. Ahora la vamos a acompañar, ¿cierto? Con una rica salsita de mora. Voy a lavarme las manos para mostrarte algo. No se me vaya... Eso es. ¿Te gusta cocinar parece, eh? Listo. Ahí, perfecto. ¿Cómo va? ¿Ves? Esta la podemos acompañar. La vamos a acompañar con salsita de mora. Se pueden hacer como pasabocas. Así, perfecto. Muy bonito. Con eso yo creo que estamos... Mira, una patida, dos patidos para mí. Y las vamos aquí. ¿Ves? Mira. Mira cómo están quedando de bonitas. Mira. ¡Uy, qué rico! Mira. ¿Ves? Y la salsita de mora ya está lista. Ahí las vamos a dejar. Que se frían. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora, antes de que se vayan a lavar las manitos, esta la podemos acompañar con arroz. ¿Le gusta el arroz? ¿A usted? Yo le voy a dar un consejo para usted y para la mamita sobre todo. Si van a hacer arrocito, ¿cierto? Mira, este es el mejor arroz de Barranca Bermeja. Este que tengo aquí. ¿Cómo se llama? Mira. ¿Cómo se llama el arroz? Arroz. Excelso el sol, ¿cierto? De Barranca Bermeja. Rico, rendidor, ¿cierto? Y económico. Díganle a la mamita que lo va a comprar el primer sábado cada mes y le hacen un descuento especial. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿en qué colegio me dijo que iba usted? El colegio El Rosario. El Rosario. ¿En qué curso? Segundo. ¿Y le gustan todas las materias del colegio o no? Sí, señor. Todas. ¿En cuál le va mejor? En la de inglés. ¿Inglés? Ah, sí. A ver, dígame algo en inglés. ¿Nada? What your name? What your name? Ah, my name is Marco. Oh, lo entendí, ¿no? Listo. Mira cómo están quedando de ricas las croquetitas. Y las vamos a dejar ahí después a reposar en, ¿cierto? Si quiere lavarse las manitos. Mire, ahí tengo. Lávese las manitos para que sigamos conversando. Uy, se va a andar que era más chiquitita porque se bajó de la... Oh, nos pillaron el truco, ¿cierto? Esto lo vamos a dejar ahí, ¿cierto? Y vamos a terminar estas que están muy ricas. Deliciosas, ¿cierto? ¿Y qué otras cositas le gusta hacer a Luisa Fernanda? Aparte de patinar y estudiar. ¿Canta? Sí. Sí, a ver, venga a cantarme. Venga aquí arribita y yo la voy a limpiar aquí para que no se me vaya a desociar la invitada. Cánteme un pedacito de una canción, a ver, bonito. No sé cuál canción. ¿No sabe cuál canción? No, no sabe ninguna de... ¿Qué música le gusta? Me gustan canciones de Soy Luna, canciones para dedicarle a los hermanos. Ah, y esa de la luna, esa de... ¿Cómo se llama? Soy Luna. ¿Ah? Soy Luna. ¿Soy Luna? ¿Soy Luna se llama? Y no dejo de pensar en ti. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Desafiando a la gran pelada. Ay, yo también me la sé, ¿viste? A ver, canta un pedacito, a ver. ¿Qué la sabe? No me puede tener este sueño que es tan real. Sé que no existe el miedo, oh. Si no dejo de intentar. La emoción que me mueve la fuerza de un huracán. Ay, qué lindo aplauso, por favor. Quiere que la reina ocupada, ¿eh? Quizá tres. Esta es la gente, estos son los niños valientes de nuestra generación. Cajetrena, todo. Yo me acuerdo cuando yo estaba niño como usted, me ponía en una cámara adelante y me ponía así. Y no hacía nada. Y mi mamá me decía, pero haz algo, diga algo. Y yo lo único que hacía era así. Y me ponía a llorar. Me daba una vergüenza. Y ahora los niños de ahora no son inteligentes. ¿Por qué? Porque van al colegio, porque comen bien, porque hacen deporte, ¿cierto? Entonces todo eso les da seguridad, ¿cierto? Una niña de mi salón también va a patinaje con usted. ¿También va a patinaje con usted? Y se divierten y se hacen más amigas, ¿sabía usted o no? ¿Cierto que sí? Bueno, ya nos queda poquito. Aquí se nos está quemando el aceite, el aceite de mora. ¿Sabes lo que vamos a hacer con el aceite de mora? La vamos a poner en un tiestecito pequeñito, al medio. Vamos a poner nuestras croquetitas alrededor, con palitos como si fueran pasaduras. Como si estuviéramos en una fiesta de celebración con Luisa Fernández. ¿Qué le parece? Listo. Entonces, nos vamos a ir ya a la última pausa comercial. Antes también de eso, voy a aconsejarle, voy a hablar una cosa que usted me recordó. Usted me recordó porque su papá trabaja allá en el petróleo. Y a lo mejor usted no lo va a entender, pero resulta que todos los años la Cámara de Comercio hace un congreso del petróleo. ¿Cierto? Este año es el noveno congreso del petróleo y se va a llamar Más Allá del Petróleo. ¿Por qué Más Allá? Porque aparte de hablar del petróleo, la Cámara de Comercio tiene la intención de que se hable mucho de lo que es el turismo, para que esta ciudad sea turística. ¿Por qué esta ciudad puede ser turística? Porque tenemos muchas ciénagas, ríos y cosas lindas que ofrecer. Pero tenemos que aprender a ser turistas. ¿Usted ha ido a pasear a otras ciudades? Sí. ¿A dónde? A ver. A Ocaramán, a Cartagena. Ya, ¿y cómo encuentra Cartagena, por ejemplo? Señor. ¿Cartagena cómo la encuentra? Bonita, ¿cierto? Las playas y todo, pero no solamente eso, sino que hay locales, hay hoteles, hay todo para recibir a los turistas. Hay pescadores. Hay pescadores, ¿cierto? Hay botes y todo. Y nosotros tenemos cómo hacer eso, porque tenemos mucha naturaleza hermosa, pero entonces tenemos que prepararlo. ¿Me parece? Entonces, a través de eso, del congreso, 24 y 25 de noviembre, entonces vamos a ir al IX Congreso del Petróleo, y se llama Más Allá del Petróleo. ¿Listo? Entonces vamos a ir a la última pausita, con mi amiguita Luisa Fernanda, que va a mandar a los colos. Va a decir, vamos a la segunda pausa y volvemos. No se separe. Ya, dígalo, ¿eh? Vamos a la segunda pausa, no se separe. Eso es, vamos y volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería, los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del Barrio Galán, diagonal a la registraduría. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzcas siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno, en todos nuestros tratamientos corporales y faciales, y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza, realza tu belleza con la magia de nuestras manos. ¡Te esperamos! En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobreocupo te expone a riesgos en la vía, utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranco Bermejo. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. ¡Sólo faltas tú! Digital Publicity Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Luisita, Luisita Fernandita. Así la voy a llamar yo. ¡Tan bonita! Mire, mi amorcito, vamos a limpiar acá. ¿Sabes por qué? Porque la limpieza, el orden, ¿cierto? Son fundamentales. ¿Para qué? Para la higiene y la salud. Y yo le voy a dar un consejito a la mamita y a usted para qué se lo va a ayudar. Mire, sin gras. Poder sin grasante. Con esto limpiamos la cocina y queda pero... Y este producto, ¿sabes lo bueno? Que lo hacen aquí en Barranca Bermeja. ¿En serio? Mire, voy a mostrar cómo limpio. Mire, cuidado con las manitos, aunque esto no hace daño porque esto es biodegradable, ¿cierto? Súper natural. Mire, como queda de bonito. ¿Cómo quedó? Bonito. Bonito, ¿cierto? Mira, hay un olorcito así. Rico, ¿cierto? Dan ganas de pasar a... No, mentira. Mira, listo. Entonces, este yo se lo voy a regalar para que se lo llegue a la mamá. O para usted, cuando ayuda a cocinarle a la mamá, entonces dice, mamá, yo no se preocupe, yo voy a limpiar la cocina. Claro, porque ahora le va a salir súper fácil, ¿cierto? Y le voy a regalar de los amigos, de mis amigos de Grafica, ¿cierto? Mira, le voy a regalar un gorrito de recuerdo del programa, ¿le gusta? Y una tacita también, mira. Los amigos de Grafica, Ideas Grafica, mira, hacen mug, gorras, botones, camisetas, de todos. Si necesita cualquier cosita, mire, y con la carita, puede ser la carita suya, o lo que usted quiera del colegio, mira, a mí me la hicieron a pedir de boca, mira qué lindo. ¿Listo? Para su lechecita en la mañana, entonces cuando en la mañana se va a tomar su lechecita, ¿cierto? Se va a acordar de nosotros, ¿le parece? ¿Cómo le va a quedar el gorrito? A ver. Oh, pero si le queda muy lindo. Y le hace juego con esos ojitos bonitos que tienen, ¿eh? Y ya... Y le voy a... Ese, ¿ves? Listo, ahí se lo voy a dejar, entonces. Mira, y vamos a dejarlo aquí. ¿Sabes por qué? Porque quiero mostrarte cómo nos quedó el plato. Mira. Mira qué maravilla. Mira. ¿Cómo quedó? Bonito, ¿cierto? Y lo vamos a comer. Pero hoy nos vamos a despedir y de ahí nos vamos a comer nosotros pa' callados. ¿Le parece? ¿Cierto? Nos vamos a despedir. Antes de despedirme, se me olvidan dos cositas importantes de nuestros amigos que hacen posible este programa. Willy Jones, donde usted ahí encuentra relojes, pulseras, bolsitos, ¿cierto? Joyitas así como las lindas que tienen en sus orejitas, ¿cierto? En Willy Jones. Y además, después cuando uno ya termina, cuando las mamitas así como que de repente, ahora el fin de semana largo, que a lo mejor comieron hartas cositas, que sancochitos y se les subió un poquito los gorditos, ¿cierto? Ustedes pueden ir ahí a donde mi amiga Jessica Barraza y ahí le hacen unos masajes reductivos y la dejan de nuevo todas lindas, ¿le parece? Para que le llegue a la mamita si es que se les subió. A lo mejor un poquito, no es mucho, ¿me entiendes? ¿Listo? Entonces despedirse, mi amorcito. ¿Quieres mandar algún saludito? A la mamá, al papá, al hermano, a alguna compañera. ¿Ah? A sus amigos. ¿Listo? Ahí, a la cámara, dígale. Hasta luego, amigos. Amigos y al papito. Un besito para el papito. Chao, papi. Chao, papi. Y agradecerle, mi amor, por haber venido y nos vamos a comer estos los dos para calladitos, ¿cierto? Sin que nadie nos vea e invitarlos a nuestros próximos capítulos con invitadas tan lindas como mi amiga Luisa Fernanda y haciendo cositas ricas, ¿cierto? Chao, nos vemos. Chao, mi amorcito. Gracias por venir. Chao. 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 Chao.